Mi amigo, si deseas reírte sin parar, entonces estás en el lugar indicado, ya que estás a segundos de ver, no solo los videos más chistosos, sino también los más asombrosos, así que ponte cómodo, y sin más, comencemos. Tranquila mi amiga, no te emociones, no te estaba hablando a ti. No puede ser, pobre del pastel, ¿ahora quién comprará uno nuevo? Esto ya no es divertido, es triste. Te apuesto que, si no le decían nada, ella ni se iba a dar cuenta. ¡Ay, pero qué idiota! ¿Pero qué coño está haciendo? ¡Ah! Se mamó. ¿De qué? ¡Se mamut! Vaya, incluso, hasta él pudo conseguir novia. ¡Ay, yo no aguanto ya! ¡Ay, yo no aguanto! Amora está tomando agua, te ves tan lindo. ¡Ay, no sé! ¿Por qué? Me encanta. ¿Pero por qué? ¡Ay, porque sí, amor! ¿Por qué? ¡Ay, vamos! Me quedé muy confundido al ver este video. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Mi esposo! ¡Mi esposo! ¡Mi esposo! ¡Mi esposo! ¡Mi esposo! Pero si esta es mi casa. Y esa es mi esposa. Creo que es muy obvio que sí. ¿Cómo está eso que te levantas a media noche? ¡Mi marido, mi marido! ¿Y tú por qué saliste corriendo? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Increíble. Si a mí me hacen eso, me podría dar un ataque a mi corazoncito. A mí se me hace que eres madre... Este muchacho que verás a continuación es todo un mago. A mí también me gustaría salir en mi carro y hacer esta broma. Claro, si es que tuviera uno. Corran todos. Esa sandía está a punto de estallar. ¡Corre, bocas, bocas! ¿Cómo? Ah, ¿qué te lo hiciste? ¿Qué te haces? ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Tú eres! ¡Ah, Dios! ¡Qué amas de nuevo! ¡Guau! No sabía que la arena de playa también se comía. ¿Qué? ¿Qué? ¡No me agarra! ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Zum, zoom! ¡Aaah! ¡Cheruco! Creo que este tipo tiene su mente por las nubes. Debe haber un mensaje oculto. ¡Mira este video para que no te hagan lo mismo a ti, mi amigo! ¡Esta información vale millones! ¿Qué está pasando acá? ¡Vuelca! ¿Qué pasa acá? ¿Verdad que te engañé? Siempre hay que estar bien elegante para cualquier ocasión. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Eso es verdad! ¡Es el animal más tierno que he visto en toda mi vida! ¿Espera qué? ¡Es hermosa! Por poco, y se vuelve loca por esta broma que le hicieron. ¡Patricio, estás loco! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Para la próxima, no te dejes engañar mi amigo. Sentado en la esquina, pensando como fui tan gil. Me imagino que ellos sintieron mucho pánico en ese momento. Le hicieron una broma muy pesada, pero el final es épico. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! ¡Date cuenta, amiga! ¡Oh, no! ¡No moletes! ¡Eso es especial! Te va a costar mucho creer lo que estás a punto de ver. ¡No te me lo juras! ¡Eso es el diablo, güey! ¡No mames! ¡Ay, mi corazón! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cómo es posible este suceso! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Creo que esta chica se encuentra muy chifladita. ¡Tamino, Gorgón! ¡Qué está pasando acá! ¡Qué está pasando acá! ¡Qué está pasando! ¡What?! ¡Oh, poca y poca! ¡Corre, poca y poca! ¡Eh, no me parece que este chico sea muy listo! Esto es lo que sucede cuando eres el amigo de la cajera. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. ¡Locura! ¿Alguien con un narizón para que baile con la nariz de esta chica? ¿Quién, yo? Amigo, creo que me enamoré. Creo que también voy a contratar a este personaje para el cumpleaños de mi hermanita. ¡Está siempre! ¡Siempre! Me parece que este tipo no tiene nada bueno por hacer. Creo que es muy obvio que sí. ¡Guau! ¡You can't eat this! ¡Bájate de ahí! ¡Míralo! ¡Te vas a caer! ¡Te voy a dar un toque! ¡Vá a estormir! ¡Qué pinche vergüenza me da! Me parece que es el fideo más largo del mundo. ¡Rico! ¡Rico! ¡Bien! ¡Vamos, guapo! ¡¿Qué?! El jueguito de este muchacho no duró mucho. Ahora, jugaremos sucio. ¿Qué? Me quedé como... ¿What the fuck? ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¡Oh no! ¡No molestes! ¡Especial! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Finalmente, un ser alienígena 100% real captado en cámara. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Si te gustó esta recopilación de videos, entonces será mejor que te suscribas, para que de esa manera podamos traer más videos al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!